Ángela Aguirre Yaguare nació en San Félix, Estado Bolívar, el 18 de noviembre del año 2002. Su sueño era ser médico psicólogo. Era hija de Ángel Aguirre y Gerlis Yaguare, un ingeniero eléctrico y una técnico superior de administración. Ángela estudiaba bachillerato, quinto año de bachillerato, ya estaba próximo a salir. Incluso era una de las mejores alumnas del Liceo Maranata, de corte cristiano. Y en esa semana que ella murió, hubo un maratón de saber y ella fue una de las mejores alumnas. Era una muchacha bonita de físico, bonita de alma y corazón. Una belleza inmensa por dentro, por los padres, conmigo, con su abuelo materno. No porque haya sido mi nieta, sino que una hermosa muchacha que le acabaron con su sueño apenas con 16 años de edad. Gracias. 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 Gracias.